¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con el Dr. Juan Carlos Espinosa Rodríguez. Él es médico de la Unidad de Medicina Familiar Nº16. Doctor, muchas gracias por su tiempo y la entrevista. Sí, muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad importante por la alta frecuencia de su aparición y la alta mortalidad que ocasiona. Esta es la fiebre tifoidea. ¿Qué es la fiebre tifoidea? Pues es una enfermedad sistémica, es una enfermedad aguda, es una enfermedad febril y que como les digo tiene una alta frecuencia de aparición en países subdesarrollados como el nuestro y una alta mortalidad que esto la hace un problema de salud pública en estos países. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, principalmente, como su nombre lo dice, va a presentarse fiebre. La fiebre va a aparecer prácticamente en todos los casos. Es una fiebre alta, va a encontrarse una temperatura de 39 a 40 grados, normalmente de más de tres días y se más o menos va a remitir en una semana. Además de la fiebre, que es el principal dato que vamos a encontrar, también podemos encontrar dolor de cabeza, malestar general y algunas otras manifestaciones un poquito menos frecuentes, pero que también podemos encontrarlas, como la tos seca, podemos encontrar diarrea, aunque principalmente este dato lo vamos a encontrar en niños o en personas inmunocomprometidas. También podemos encontrar algunas lesiones en la piel, como es un enrojecimiento, podemos encontrar inflamación del hígado, inflamación del vaso y que esto también la hace una enfermedad delicada. ¿Cómo se transmite, doctor? Es una enfermedad infecciosa de origen intestinal, lo causan una bacteria que se llama Salmonella Tiffy principalmente, aunque hay algunos otros tipos, pero esta es la que más afecta. Y se va a transmitir por bebidas o alimentos contaminantes, como los pacientes tanto enfermos como los que son portadores, y también de alimentos que se riegan con aguas negras o con algunos tipos de mariscos que se obtienen de aguas contaminadas con este tipo de heces. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, existen varios estudios para poder confirmar el diagnóstico, pero el gol estándar o el estudio principal para poder con certeza diagnosticar la enfermedad se llama mielocultivo. Es un cultivo de médula ósea, pero que es un tanto complejo de realizar y no en todos los lugares se puede obtener. Por lo tanto, echamos mano de algunos otros recursos, como puede ser también un cultivo de sangre, a lo que le llamamos hemocultivo o incluso cultivo de heces, aunque cada uno de estos va siendo un poquito menos efectivo. Aquí en las unidades de primer nivel, como en la que nos encontramos, también tenemos algunos otros estudios que se llaman reacciones febriles, dentro de las que se encuentran las reacciones de Vidal o prueba de Vidal, que es una de las pruebas que más utilizamos para el diagnóstico de esta enfermedad, aunque tiene una muy baja especificidad y sensibilidad, lo que la hace una prueba que no es confirmatoria. Pero bueno, nos puede ayudar un poco para poder empezar a sospechar, sumado al cuadro clínico del paciente. ¿Esta enfermedad se puede prevenir? Sí, como ya dijimos, es transmisible, es infecciosa, por lo tanto, teniendo cuidado, buenos hábitos higiénicos, podemos evitarla, principalmente no comiendo en la vía pública, desinfectando las frutas y verduras que consumimos, evitando consumir mariscos crudos, sobre todo en lugares donde no sabemos sus hábitos higiénicos, y lavarse las manos después de ir al baño, principalmente con jabón. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? El tratamiento es muy sencillo, realmente una vez que lo detectamos o lo diagnosticamos, se maneja con antibióticos, y de hecho son antibióticos que tenemos muy al alcance de las manos en cualquier lugar prácticamente. Y otro medio de prevenirlo, también se me pasó a decirles, hay vacunas, existen vacunas para prevenir la enfermedad, pero desafortunadamente aún no las tenemos en nuestro instituto, porque todavía tienen una baja eficacia, se habla de entre el 50 y el 70% de efectividad, por lo tanto todavía no forma parte de nuestro esquema de vacunación. Doctor, ¿la fiebre tifoidea es grave? Sí, como les decía, es una enfermedad que incluso puede matar, sobre todo por cuadros de sangrado o perforación intestinal, que hacen que la enfermedad se convierta en algo muy delicado. ¿Algo más que nos quiera llegar, doctor? Pues nada más que como medidas preventivas tengamos el hábito de lavarnos las manos después de ir al baño, no solamente para transmitir esta enfermedad, sino muchas otras, y que pues también evitemos comer en la vía pública o alimentos de dudosa procedencia, o que tengamos la duda de cómo fue su preparación en cuanto a los estándares de calidad que conocemos. Gracias, doctor, por su tiempo y por la entrevista. De nada. Amigos de Cancún Chani, Contrapunto Noticias, él es el doctor Juan Carlos Espinosa Rodríguez, es el doctor médico familiar aquí en la unidad número 16 del IMSS. Nosotros continuamos con nuestra programación.